Por segunda ocasión, taxistas de diferentes zonas de San Salvador se concentraron para hacer una petición. El Monumento Salvador del Mundo fue el punto de concentración de cientos de taxistas que no están de acuerdo con algunas exigencias del Viceministerio de Transporte. Está exigiendo que se haga doble revisión en los vehículos de transporte selectivo, cuando la ley establece que solamente habrán talleres autorizados para desempeñar esa función. Según ellos, en los últimos meses su trabajo poco a poco disminuye, debido a una competencia desleal y por eso piden al BMT una regulación con algunas plataformas. Uber es una competencia completamente ilegal y está afectando a todo el gremio de taxis autorizados. ¿Por qué? Porque un taxista paga tanto impuesto como lo exige. No le digo que hay que revisar en el BMT los vehículos hasta el último perno, la última tuerca. ¿Y Uber qué? Nada. Expresaron que con la disminución de ingresos, otra de las problemáticas para ellos es el tiempo de renovación del documento que los autoriza para realizar su trabajo. Estamos, están exigiendo el carnet de taxista y eso es ilegal, ¿verdad? Pero sí, es una identificación que no nos opondríamos, pero que dure por lo menos cinco años. Y ahorita un papelito están dando una constancia y siempre la están cobrando. ¿Usted dura cuánto tiempo? Un año. Entonces hay un descontento total en la... ¿Qué costo tiene ese trámite? Es 15 dólares, vale. Pero que dure por lo menos cinco años como dura la licencia. Hay trámites que son tardados y siempre afectan a quienes necesitan trabajar para evitar inconvenientes con los agentes de tránsito. Lo que dicen ellos es que están demasiado llenos de trabajo, que no pueden allá y que lo que tengan es paciencia, pero la policía no tiene paciencia para uno porque la policía cuando le dice que esto no vale para uno. ¿Cuánto tiempo lleva el trámite? Desde el 28, hoy tenemos 24 parece. Yo creo que hace casi un mes. Me quitan la tarjeta, ya me sale más duro a mí porque ya tengo que pagar más. En un inicio la marcha se dirigía para la Asamblea Legislativa, luego la ruta cambió y salieron hacia el BMT. Con imágenes de Francisco Castillo, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.